Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo de configurando cámaras y seguimos con la Nikon D7100. Por si no lo sabías, aquí te dejo todos los vídeos de configurando cámaras. Ahora me estáis poniendo en un compromiso ya que queréis dos cámaras en concreto que os enseñe la configuración, que son la Nikon D750 y la D500. Por ahora, si no me prestan una D500, empezaré con la Nikon D750 que la tengo por aquí escondida. Así que si me prestan una D500, posiblemente empiece primero con la D500, pero de momento la D750. Así que no me demoro más, primero intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy seguimos con la Nikon D7100 y hoy vamos a empezar con los menús de configuración personalizada. Para ser exactos, vamos a empezar con el menú de autofoco. Así que no me demoro más, voy a conectar la cámara al ordenador y vamos a ver ese menú. Bien, una vez que la tenemos conectada, vemos que el primer menú de configuración personalizada es el autofoco. Si le damos al autofoco, tenemos todas estas opciones, de la A1 a la A7, que os voy a explicar ahora mismo. Selección de prioridad de autofoco continuo. Si le damos, prioriza que dispare, aunque no pille foco. Pero es preferible, ya que si estamos haciendo alguna ráfaga en movimiento, es preferible pillar el disparo. La segunda opción es prioridad del autofoco simple, es decir, el sencillo. En este caso yo lo tengo para que primero enfoque antes de disparar. Ya que si voy a estar quieto y quiero disparar la foto, si no la tengo enfocada es tontería. Así que en este caso sí que lo tengo para que primero enfoque y luego dispare. Seguimiento de enfoque lock-on. Si le damos, tenemos un montón de opciones. Para el que no lo sepa, si le damos al botón de interrogante, nos explica todo. Permite elegir el tiempo de espera de la cámara antes de ajustar el enfoque, cuando cambia repentinamente la distancia del sujeto. Elija las opciones desde 5 largo hasta 1 corto, para rastrear el reenfoque cuando un objeto que se mueve frente al objeto tapa el sujeto. Para hacer tomas de varios sujetos a distintas distancias de la cámara, elige desactivado. Pues como bien dice, si tenemos a un sujeto que se está moviendo, que vaya priorizando el enfoque. Pero si tenemos varios sujetos, se va a volver loca la cámara y no va a saber a quién enfocar. En ese caso habría que desactivarlo. Yo en este caso lo tengo en normal, porque es una prioridad que nunca utilizo, sinceramente. Iluminación de puntos de AF. Pues lo que es la iluminación de puntos AF es que una vez que está enfocado te va a parpadear. De normal vas a ver la lucecita roja y cuando te enfoca se va a ver verde, por ejemplo en la pantalla del Live View. Y esto es para saber si estás enfocando o no estás enfocando. Luego está también lo del pitido, pero eso ya va a sobre gusto. Si estás en una iglesia, habitualmente el pitido molesta mucho y lo tienes que desactivar. Así por lo menos sabrás que has enfocado. Avanzar puntos de enfoque. ¿Qué significa esto? Que si tenemos por ejemplo los 51 puntos de enfoque y le vamos dando al kioskik para cambiar, sería muy muy tedioso. En este caso lo que harías es moverlo por grupos. Va muy bien sobre todo para enfoque continuo, que vaya siguiendo a un sujeto y que marques 4 o 5 puntos de enfoque a la vez. Y va captando esos puntos a la hora de enfocar. Número de puntos de enfoque. Esta opción es bastante bastante interesante. Podemos tener 11 puntos de enfoque o 51, dependiendo lo que queramos fotografiar. Si te vas a dedicar a retrato, con 11 es más que suficiente. Si quieres algo más en plan deportivo y tal, pues los 51 te van a ir muy muy bien. Y por último la luz de ayuda del autoenfoque integrada. Esa luz es cuando vas a enfocar en una medición de muy poca luz o casi apenas sin luz. Lo que hace es la cámara encender el... A ver si os lo puedo enseñar. La lucecita está de aquí. Y lo que hace es poder enfocar la cámara gracias a esa luz. Yo de normal lo tengo activado. Ya que si detecta que hay mucha luz, no va a salir esa luz. Y si detecta que hay poca luz, pues por lo menos te ayuda para poder enfocar. Bien. Y esos son todos los parámetros que tiene el primer menú de configuración personalizada del autoenfoque. Son muy sencillitos. La verdad que dependiendo qué tipo de fotografía hagas, te va a ir mejor de una forma u otra. Y así es. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadme un buen like. Si sabéis de alguien que le pueda interesar, compartírselo, que nunca está de más. Y como siempre, por aquí abajo os dejo mis redes sociales, que últimamente las tengo un poquito paradas, pero prometo ponerme al día en breves. Y poco más chicos, por aquí os dejo mi icono para que os suscribáis si todavía no estáis suscritos a mi canal. Y que le deis a esa campanita que hay abajo, ya que todas las semanas intento subir vídeos. Y por aquí os dejo un vídeo que seguro, seguro os va a interesar. Así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!